El Consejo Mundial de Viajes y Turismo advirtió que en el sector 100 millones de empleos se han perdido por los efectos negativos del COVID-19, siendo la emergencia sanitaria cinco veces más grande que la crisis financiera que se vivió a nivel global en 2008. Estudios del Consejo Mundial revelan que el golpe es profundo, sobre todo porque en los últimos 10 años el crecimiento de esta industria ha sido superior al de la economía mundial, en un contexto donde el sector aporta 10.3% del Producto Interno Bruto Mundial y genera uno de cada cuatro empleos en el planeta. Para impulsar la reactivación segura del turismo, el Consejo Mundial de Viajes y Turismo anunció de manera adicional una serie de protocolos de higiene para proteger la salud de los viajeros, así como el sello de seguridad global, que otorga a los destinos que adoptan sus estándares de sanitización, con el respaldo de los organismos internacionales.